chicos bienvenidos mi gente un contenido más de fair basics bueno gente el pokémon escarlata y púlpura no es mal juego es lo primero que voy a decir no es malo sin embargo sin embargo el juego tiene graves problemas de rendimiento chicos y al parecer se debe a lo que es el cuello de botella que se forma cuando bueno cuando estamos jugando por lo menos una o dos horas chicos no es algo que digo que solamente digo yo no porque ya veo llegar en la caja de comentarios esta es una situación que se está reportando bastante en redes sociales chicos mucha gente en twitter lo está comentando de hecho hay algunos sitios webs como vandal que obviamente son sitios web que no todo lo que publican es 100% fiable no todo lo que publica en estos sitios no como nintendo y compañía es información siempre 100% precisa no ni mucho menos pero en este caso si tiene bastante tiene bastante importancia porque en twitter ya los usuarios están haciendo bastante bastante eco de esta situación chicos y todos casi todos incurren en la misma conclusión el juego es bueno y de hecho yo opino que este juego va a vender bastante y yo en lo personal lo posicionó por lo que he podido ver como uno de los mejores pokémon hasta ahora no en el apartado de rendimiento porque el apartado de rendimiento si claramente tiene problemas de frame break gravísimos tiene un cuello de botella fatal el juego realmente eso es lo que he estado leyendo durante la tarde de hoy revisando los comentarios no los sitios web los comentarios en twitter y si el juego realmente le va bastante mal en ese sentido pero por todo lo demás por lo que he podido ver es por mucho por mucho el mejor juego de pokémon que ha visto la nintendo switch por mucho por mucha gente ya se está adelantando a decir que éste estos son problemas de la suite no no creo no creo que sean problemas de la suite pero bueno voy a dar mi opinión en cuanto a esa parte vamos primeramente chicos a leer lo que es la noticia la noticia publicada por el banner pero obviamente y esta noticia está en muchos otros sitios web de noticias y más aún en redes sociales vamos a estar revisando ahora los post de twitter los comentarios de twitter con gente que se está quejando sobre esta situación a pokémon escarlata y púrpura descubren un truco para evitar caídas de frame break este es un artículo que se ha publicado hace apenas algunas horas con lo que aparenta ser una solución temporal es lo es lo que hay de momento para los temas de frame break con pokémon púrpura y escarlata varios jugadores han detectado que la mejor solución para evitar los problemas de rendimiento después de jugar entre una hora o dos no es otra que igual da la partida es reiniciar el juego qué es lo que pasa normalmente cuando un juego se descubre que tiene cuello de botella incluso esto lamentablemente suele pasar de vez en cuando empecé de ven con empecé pasa llegó a pasar con el forza motorsport 7 me parece que también llegó a pasar con el track down 3 en fin han habido algunos juegos que sí que sí presentan esa situación que es bastante incómodo bastante bastante incómodo pokémon escarlata y púrpura ya están a la venta en exclusiva para nintendo switch y no son pocos los jugadores que están reportando otra vez de redes sociales especialmente twitter numerosos problemas técnicos y de rendimiento que están lastrando en mayor o menor medida su experiencia de juego con estas entregas que dan paso a la novena generación de las sagas sin embargo algunos usuarios han reportado un método que parece ser eficaz para evitar las caídas de fotogramas por segundo constantes que aparecen después de jugar durante largas sesiones de juego esto es tipiquísimo de cuando un juego tiene cuello de botella que es el cuello de botella súper sencillo el cuello de botella es la acumulación de lo que es de lo que es la memoria de ese juego a medida que van pasando más minutos que pasa una hora dos horas tres horas que pasa esa memoria cómo explicarlo cómo explicarlo de un modo un poquito más simple esa memoria no es de nada por el juego se queda como acumulada se queda acumulada el juego no es como que si el juego no reciclase esa memoria gram y eso ocasiona que el juego se le vaya acumulando lo que es la memoria gram y llegue un punto en el cual el juego te crea totalmente o sea él se va poniendo cada vez más y más y más y más lento hasta que llegue un punto que simplemente el juego explota o sea en el buen algo informático no el juego explota se cae todo se va todo la mierda eso sucede y en este caso la solución que parece que parece que han encontrado ya que no obviamente no es la solución definitiva porque la solución definitiva va a ser un parche es reiniciando el juego simplemente guardando la partida y reiniciando el juego para evitar que este cuello de botella siga pues empeorando obviamente va a volver a suceder va a ver que reiniciar el juego por lo menos cada una o dos horas mientras mientras que game freak en este caso bueno nintendo de lance lo que es un parche para correr de esta situación y de hecho aquí tenemos esta cuenta me parece que no es oficial no está verificada ni mucho menos a framework issues can be fixed by restarting the game aquí lo dice claramente esta cuenta dice que bueno obviamente de momento es el el fix que hay y de hecho aquí tenemos un vídeo que publicó un usuario fíjense aquí miren miren lo mal lo mal incluso que está en el frame rate el juego tiene caídas de hasta 15 fps o sea cuando el cuello de botella ya empieza acumuladas empieza a hacer de las suyas lo que es también conocido como memory league empieza a pasar esto en el juego chicos a los últimos los títulos funcionan a 70 fps por supuesto claro pero después de jugar entre una hora o dos las caídas hasta los 15 fps son bastante frecuentes obviamente esto también se debe a que es un juego de mundo abierto entonces qué sucede hay espacios abiertos hay mucha carga gráfica sobre todo cuando te vas acercando a los edificios y todo eso lo que es el famoso popping todo eso empieza a ocurrir en el juego es en ese punto es perfectamente normal pero si realmente lo que se llama mucho la atención es son las enormes caídas de frames que tienen el juego ojo no digo ni mucho menos que el pokemon escarlato y púlpura sean malos al contrario me parece que van a ser los pokemon que más van a vender porque todos concluyen lo mismo todo concluyen en la misma opinión de que el juego es muy bueno pero solamente lo que se hace falta es digámoslo así una manita de gato un lanzamiento de un parche que pueda corregir esos problemas eso es todo eso es todo no es que el juego sea un desastre no es que el juego va a ser la peor basofía lanzada por game freak no 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 ni mucho menos para nada para nada o sea el juego es es bueno sea en cuanto a la jugabilidad la historia y todo el juego al parecer está dejando en ese sentido bastante contenta la comunidad pero si es cierto que hay un segmento de usuarios que son un poco más exigentes un poquito más puñetero con el tema del frame rate que si le van a dar duro a este pokemon pulpo y escarlata le van a dar bastante fuerte con el tema del rendimiento chicos de hecho aquí hay un vídeo que ha publicado hay bien allí en que tampoco son siempre de fiar pero bueno exacto es lo que dice la mala noticia es que el juego no coge muy bien en el hardware pero lo que pasa es que yo fíjense aquí poppin muy sorpresivo poppin bastante cerca del personaje problemas con lo que es el sombreado también o sea obviamente obviamente los los juegos de pokémon nunca han sido nunca han sido juegos como muy increíbles en el apartado visual pero siempre han tenido pues un rendimiento bastante moderado sobre todo en la switch nunca han sido juegos como de porque obviamente siempre van a ver bajadas de frames se olvídate van a van a ver bajadas de frames eso sí pero lo que la que es aquí es que están siendo muy constantes los bajones de frame lo que son otros asuntos como el poppin y todo eso está haciendo cosa bastante bastante frecuente vamos a crear twitter muchachos para ir concluyendo el vídeo ya que me voy a alistar ya que esta noche a las 8 pm vamos a estar jugando los josh men no los josh men no el josh men primera parte del josh men vamos a estarla jugando hoy a las 8 de la noche o la de república dominicana acá en youtube así que ya saben voy a estar en directo quedan todos invitados y vamos a ver los comentarios acá mira acá dice pentengol dice pokemon scarlet tiene los los problemas de rendimiento más notables en el hardware actual esto es demasiado gracioso pero ustedes saben los americanos dicen this is too funny funny es como molestos o sea yo dicen funny pero no para ellos no tienen nada nada de funny no es esa manera de expresarse sugera recorriendo el mundo he tenido las más grandes caídas de frames de toda la existencia esto es una broma y fíjense aquí en el vídeo como su personaje están dando no y de hecho los fps lo que pasa es que no podemos fiarnos mucho porque es un vídeo de twitter y otra otro detalle interesante en cuanto a esto es que hay muchos usuarios usuarios entre comillas que se andan quejando de rendimiento cuando le estaban jugando pirata y muchos de ellos lo estamos jugando incluso creo que en emulador o sea hay mucha gente que se está quejando en redes sociales que no ha dado ni un dólar por el juego ni un euro ni un peso por el juego hay mucho loco mucho loco obligado en internet que se está quejando de las carencias del juego a nivel técnico pero no se han comprado el juego lo están pirateando como unos bastardos como unos hijo pero bueno eso es lo que hay de momento chicos aquí hay más comentarios para no hacerles el vídeo tampoco poco muy largo no simplemente eso si usted es muy piqui muy exigente con el tema de lo que son los fps y el rendimiento y viene con lupa a este pokémon escala y púrpura y por lo menos reciba lo una vez que que ya se haya lanzado un parche de momento me parece que no se ha lanzado un parche para corregir estos problemas de rendimiento estoy estoy casi seguro de que sí de que nintendo bueno tengo game freak los responsables no van a lanzar un parche que por lo menos reduzca estas situaciones no lo que es este cuello de botella porque de momento la solución de reiniciar el juego no es para nada una solución cómoda o sea eso es bastante incómodo que a mí me ha pasado esto de tener que lidiar con juegos con cuello con cuello de botella con lo que es el momento el memory leak y es bastante incómodo muchacho es bastante incómodo es muy molesto tener que reiniciar tu juego una o dos horas y te cansa te cansa la larga te cansa así que si usted es muy exigente con ese tema con ese apartado de rendimiento y todo eso mi recomendación es que se abstenga de momento de comprar el pokémon escala o púlpura chicos absténganse de momento de eso vamos a esperar a que nintendo se pronuncie al respecto o game freak y lance un parche para que esta situación sea corregida porque realmente es una lástima que pase ya que el juego aparentemente es bastante bueno luego es bastante bastante bueno y a la gente realmente le está gustando o sea a pesar de los inconvenientes con el rendimiento la gente de verdad se está disfrutando este pokémon escala y púlpura pese a los problemas de rendimiento que ya sabemos bueno chicos con eso me voy despidiendo ya saben hoy nos veremos esta noche esta noche 8 pm horas de república dominicana y busquen en google ahí hagan la comparación con sus horarios no porque voy a estar jugando al josh man josh man versión instinto voy a estar jugando acá empecé a esa hora estaré creo que unas dos horitas posiblemente haciendo string jugando vamos a pasarla bien ahí partiendo cabeza abrazo ahí rompiendo boca no y sabrá sabrá dios que más y ya saben chicos nos estaremos viendo como siempre les digo si les gustó este contenido y activen esa campanita denle en al botón suscribir y recomienden chicos ese contenido con quien ustedes crean que les pueda servir de utilidad chicos me voy despidiendo como siempre les digo se les quiere muchísimo un fuertísimo abrazo y una vez dicho eso bye bye